La aluxación patelar no es más que un huesito que se encuentra en la tróclea de la rodilla, este es el fémur, la tróclea es este canalito que nosotros vemos aquí y este huesito que nosotros vemos acá en bona y ahí corre sobre ese canal. La aluxación patelar, como tú ahorita lo comentaste bien, es el brinco que genera la falta de profundidad de la corredera tróclea o bien también la laxitud del ligamento fémur rotuliano. Aquí lo que nosotros evidenciamos siempre en el paciente es que son pacientes que van caminando y dan un brinquito y luego bajan la pata, y luego dan un brinquito y luego bajan la pata. Existen distintos niveles de aluxaciones patelares, son cuatro. Normalmente la aluxación de grado 1 prácticamente es imperceptible. Nosotros para saber si tiene aluxación patelar debemos de forzar la patela para que se salga y que vuelva a su lugar. Y si no se vuelve a aluxar, ese es de grado 1. Cuando nosotros la aluxamos fácilmente, porque en el grado 1 no es fácilmente, cuesta un poquito de trabajo, pero no se puede aluxar una rótula que no está, una patela que no tiene un grado. Sería prácticamente imposible, causaría mucho daño. Entonces cuando se aluxa es porque ya empieza con eso, ya tiene un grado. En la 2 se hace más fácil, en la 3 prácticamente ya va y viene, y en la cuarta todo el tiempo está de fuera. Las aluxaciones, por ejemplo, de grado 1 no se intervienen. Yo recomiendo no intervenir las de grado 1. Cuando son de grado 2 o 3 son las que son intervenibles, porque también la que es de grado 4, que ya todo el tiempo está aluxada, que ese es el futuro de esa rodilla, ya no se puede hacer nada. Incluso la pata queda en un varo, queda el perrito con una posición como cascorva, por decirlo así. Como charrito. Como charrito, exactamente. Y ahí ya no podemos hacer nada. Esto es el ligamento. Es un ligamento. Sí, es un ligamento que se une y ahí en medio está el huesito que es la patela. Que ahí debe embonar y lo normal es que entre ahí. Exactamente, y queda aquí. Ahí embona. Algo importantísimo, esto es prevenible. Ya se han hecho técnicas, ya estudiadas, donde si nosotros detectamos la luxación patelar en perros de 4 meses, lo único que tenemos que hacer es hacer una pequeña capsuloplastía bilateral, que es una cirugía muy chiquitita, y la misma patela forma la corredera troclear y se corrigen. Pero cuando son jóvenes, cuando tienen 3 o 4 meses, que es muy bueno. Esto es algo que bueno que lo menciono, que bueno que salió ahorita. Se puede prevenir, porque si esto no lo atiende uno a tiempo, te voy a explicar en qué va a acabar. Nosotros tenemos que hacer, y las hago, se tiene que hacer una cirugía que yo le llamo de cuña, bueno que se le conoce como de cuña, donde nosotros retiramos el cartílago articular, lo levantamos, profundizamos la parte esponjosa del hueso, recolocamos nuevamente ese cartílago articular, tenemos que hacer una osteotomía de la cresta tibial, hacer un recorrido, poner un clavo y una banda de tensión. Eso lo hacemos. Se le hacen como una canaleta. Exactamente. Amarrar. Exacto. Y uno tensa el ligamento cruzante, digo, el ligamento femorrotuliano, lo baja uno, le ponen un clavo y un alambre, y con eso genera una esa presión. Pero esto es prevenible. Por eso es importante, insisto, siempre diré lo mismo, acudir al médico veterinario, que se haga un examen completo de la rodilla, principalmente de perros chiquitos, perros enanitos, perros, perros, digo, enanos, no que sean enanismos, sean de talla pequeña. Ahí es donde es más fácil que haya... Es muy común. ¿Duele cuando se le sale eso? Definitivamente sí, pero el perro empieza a aprender a manejar ese dolor y empieza a aprender a recuperar... Por eso el perro se acostumbra a reacomodar su patela. Cuando van caminando, levantan la patita y luego la bajan. Porque se luxa, en el momento que se luxa, la levanta, la acomoda, la vuelve a bajar. Y luego la vuelve a subir y luego la vuelve a bajar. Esos perros, habría que ver el grado, la mayoría de esos perros son de grado 2 o grado 3, que son los quirúrgicos, pero es quirúrgico. Entonces, si usted tiene un Pudul, un Yorkshire, un Pomerania, un Chihuahua, todo el perro que sea chiquito, es sumamente común, sumamente común. Y el pronóstico posquirúrgico es bastante bueno. Yo siempre le digo a la gente, si el perro supiera que con nosotros se cura, iría solo. Él iría con nosotros solo. Entonces, depende del dueño, depende de las personas y que seamos conscientes de que esos problemas existen, de que son muy comunes, más de lo que uno se imagina. O sea, la mayoría de los perros en casa... Es más, si yo no estoy diagnosticando una luxación patelera al día, es porque no la veo, es porque no la diagnostico. O sea, todos los días las veo, todos los días. Y siempre existe una resistencia. ¿Cuál es el problema futuro? Pues que va a evolucionar en un osteoartrose, en un OCD, un osteocondritis secante, en un problema donde el dolor va a ser crónico, va a ser... Y esto es ya reemplazar todo lo que es la troclea, que ya existen reemplazos, le llaman PGRs. Ya se reemplaza totalmente, se pone un implante de titanio y eso sí es muy costoso. Entonces, antes de llegar a un problema de este tipo, pues creo que podemos nosotros avanzar mucho antes. Incluso, vuelvo al punto de la cuestión de los cachorros. Si el perro es joven, el pronóstico de que mejore con una plastía muy chiquitita, con dos pequeñas incisiones al lado de la rodilla y una capsuloplastía bilateral, va a generarle nuevo, porque está en desarrollo. Ahí podemos avanzar mucho. Doctor, algunas preguntas concretas. ¿Una vez la operación es ya que alcanzó su tamaño o si todavía va a crecer hay que esperar a que crezca? Lo ideal es que ya haya logrado su desarrollo o a menos que lo agarremos en etapas muy tempranas, como entre los cuatro meses, tres meses, entre tres y cuatro meses, hacerle la plastía, la capsuloplastía, que eso sí ayuda. Y si ya se nos fue, que ya lo detectamos a los ocho o diez meses, hay que esperar a que madure el desarrollo de sus huesos y más o menos al año ya se andan operando.